Dejé la puerta abierta. Mi abuelita fue a llevarme el desayuno. Me encontró, velando al difunto. Mira, el hombre en su etapa de adolescencia comienza a experimentar un sinnúmero de cambios en su cuerpo y en su organismo. El padre tiene que ser lo suficientemente inteligente como para no causar traumas en esa parte de la vida de su hijo. Yo le voy a hablar de Manuelito. Es un muchacho ahí en el Enriquillo. Él sabe. Manuelito, hermano. Manuelito ahí en el Enriquillo Herrera, en su etapa de pre-adolescencia. Ustedes saben que comienzan a experimentar cosas que no son tan comunes en ellos. Entonces la mamá lo encontró sin querer. No la mamá, no, perdón. Su abuela. Abrió la puerta como de costumbre para llevarle el desayuno a Manuelito. Tú sabes, muchachito. Los abuelos siempre vengan a uno como muchachito. Manuelito cometió el error de que no cerró esa puerta. Ay, padre amado. Cuando la abuelita se encontró con esa escena, yo no sé quién sea su Tomás y Manuelito o la abuela. La abuela tiró ese desayuno para arriba y cayó todo. Ya ustedes saben. Y Manuelito, el pobre. El pajarito dejó de volar de Manuelito por un tiempo. Hubo que llevarlo a terapia, psicólogo, porque el trauma fue tan grande que él tuvo con esa cuestión que su pajarito dejó de volar, señores. Hubo que llevarlo a él como por unos seis meses a un psicólogo ahí a tratarlo para que él aprenda a manejar esa situación y no se ponga loco, porque quedó, ya ustedes saben, la pobre abuelita. Ustedes saben que las abuelitas son tan sanas, la pobre. Ella lo que hizo fue que se asustó y tiró la comida con todo para arriba. Pero, Manuelito, después de eso, señores, duró como seis meses que no servía para nada, el pobre. Tienen que tener cuidado con eso, con los hijos, señores. No vayan a asustarlos. Déjenlo tranquilo. Y después ustedes pasan por ahí al rato y se sientan en una mesa con ellos a hablar sobre el tema a decirles que tienen que tener cuidado, que tienen que cerrar su puerta y a orientarlos para que ellos no cometan ningún error por ahí en la calle también, porque de igual manera un hijo con esos brillos, con esas energías, en la calle muchas veces le pasan situaciones de que tienen hijos a destiempo y todo eso, producto de una falta de orientación de parte de los padres. Mi consejo para ti, padre, que te sientes con tu hijo después de los 12 años por ahí, después de los 13, hablarle sobre el tema sin tabú. No es que tú le vas a hablar de manera depravada, no. Tú te vas a sentar con él y le vas a explicar sobre su cuerpo, sobre los cambios y sobre un sinnúmero de cositas que le van a ir pasando y explicarle, obviamente, que tiene que cuidarse y todo eso para que no te vayas a llevar a un nieto a la casa porque es un problema serio cuando le llevan a un nieto a un día de tiempo. No, 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 no. Gracias por ver el video